Y esto es El Ídolo del Pueblo Una mañana triste, lluviosa A una joven yo conocí En su ventana la vi preciosa Como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas, linda morena? Con toda mi alma le pregunté Qué linda tienes, toda tu cara Tu hermoso pelo, déjame ver Soy mexicana, tengo a mis padres Cuando les hables, yo te amaré Soy flor del río, por mi apellido Porque por nombre me llama flor Fuimos dichosos Por cinco meses, por tantas veces Que la besé Pero una tarde que fui a buscarla Pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto, que la enterraron Allá en el huerto, que tiene el templo De la asunción Ahora comprendo que mi cariño Fue flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio Me tiene herido del corazón ¡Suscríbete al canal! Gracias.